Todas nuestras princesas, el azul representa los mares de inmensa nobleza Como quisiera bañarme de nuevo en una playa estesa De tan solo acordarme me causa mucha tristeza Quien no quiere estar en Cuyagua tomando así una cerveza El rojo representa fuerza y mucha valentía De todos los que lucharon como nosotros hoy en día Yo veo mi bandera y me da mucha melancolía Porque si estuviera libre imagínate como sería El dolor me mata, sueño con Caracas Y tení un pastelito andino pa' echarle mi guasacaca Le dije que voy pa'l Guarico y llevo mi alpargata Porque me espera el guerrero con Alpa 4 y Maracas Para mi gente del Zulia mucho cariño y respeto Pronto voy pa' Maracaibo y se los prometo Me dijeron que los patacones de allá son muy buenos Me como unos incos y luego salgo pa' Barquisimeto Voy pa' allá mi pana, llegaré mañana Ya quiero estar en la capital de la música venezolana Si voy para el Palenque me quedaría una semana La primera vez que fui me enamoré de sus mañanas Un saludo pa' Barina, para Mérida y Trujillo Le mando un abrazo enorme desde Lima a Chorrillo Me desplazo en la pista porque para mí es sencillo Yo soy el metro y veo el sol en la estación Caño María Gracias, es verdad Gracias, es verdad Bien La primera vez que se hacía en la estación Caña María Esas cosas me gustaba Sí, quiero estarás la Una sinatra